Canción de Andrés Cepeda, mejor que a ti me va ¿Qué esperabas? ¿Qué pasara? Que me quedara llorando tirado en algún rincón Que viviera como si la vida se me acabó No es así, sobreviví Me confieso que no fue fácil de comenzar Del dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé Sabes que todo te lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Mas el mundo tantas vueltas da Hoy las cosas han cambiado ya Te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Uno dice Que ha sido el karma Y la vida enseña lo que siempre cosecharás Yo te juro que jamás te he deseado mal Pero ese es el pago Las cosas han cambiado ya Las cosas han cambiado ya Te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Mejor que a ti me va Mejor que a ti me va